Música ¿Qué es lo que se ve en la cara de los chicos cuando uno les cuenta historias? Hemos estado con narradores impresionantes, maestros narradores, Colombia, Venezuela, Brasil, gente de Córdoba también talentosa y disfrutando de todo esto que ha sido hoy y ayer, dos días enteros contándole cuentos a todos los chicos de Arroyito. La verdad que para nosotros es una alegría, es una satisfacción y es esto de apostar por el futuro, como decíamos hoy. Esta cosa de que la historia no nos pertenece a nosotros, al contrario, les pertenece a ellos, a los chicos que van a ser el futuro. Es un legado sagrado, el legado de la palabra y yo quiero agradecer muchísimo a toda la comunidad de Arroyito, en especial a la escuela, al colegio, al Instituto Nuestra Madre de la Merced, que nos ha abierto las puertas desde hace tanto tiempo. Ya es el cuarto festival, este Arroyito cuenta, está ya instalado. Arroyito es un clásico, vemos a los chicos por las calles que recién nos paran para que nombres de autores o qué libro fue que sacó ese libro o cánteme señor la canción que cantó. Así que estamos absolutamente llenos de satisfacción y con eso nos vamos. Un agradecimiento muy grande, esta feria es maravillosa y ojalá sigamos articulándonos desde la biblioteca, desde el colegio, desde la ciudad, todo desde la municipalidad, para que esto no solamente siga vivo, sino que además algo más importante es que siga creciendo, que es lo que nosotros vemos año tras año. Y yo quería, porque tenemos un tiempito muy corto, quería darle la palabra a mi compañero Eduardo Chávez, un escritor prestigiosísimo de Córdoba, que además es narrador, él es el coordinador del Andén de los Jugulares, acabamos de recibir como Andén el premio 400 años Universidad Nacional de Córdoba, un premio que nos honra, que decimos nosotros que es como el premio Nobel, como el Oscar para un grupo de escritores que lo que hace es apostar por esto de la comunidad y la cultura entre nosotros. Así que los dejo en la voz de Eduardo para que él cierre y a lo mejor les regale un minutito de algo bonito, que no es para chicos, sino que es para todos. Muchas gracias, ya Alejandra ha dicho todo lo que había que decir. De manera que yo voy a relatarles algo muy breve. Esto es para adultos, hemos estado trabajando con niños, pero esta noche yo quiero contarles algo de un escritor de un escritor de Buenos Aires, un gran poeta, Humberto Constantini, y que escribió un texto que creo que, así como me ha gustado a mí, les va a gustar a ustedes, tiene un nombre que desde ya les va a llamar la atención y les va a gustar porque se llama Gardel. Y dice así. Gardel, para mí lo inventamos, seguramente fue una tarde de domingo, con mate, con tristezas, con recuerdos, con bailables bajitos en la radio después de los partidos. Seguramente nos dolía una foto en la pared, algún no tengo ganas, algún libro. Pero pienso que andaríamos así, sonsos de aburrimiento, solitariando viejos paraqués, sin mujer o sin plata, y desabridos. Seguramente nos sentimos de golpe terriblemente solos, muy huérfanos, muy niños. Tal vez tocamos fondo. Tal vez alguien pensó en el amasijo. Entonces, qué sé yo, nos pasó algo rarísimo. Nos vino como un ángel desde adentro. Nos pusimos proféticos. Nos levantamos bíblicos. Miramos hacia las telarañas del techo y nos dijimos, hagamos pues un Dios a semejanza de lo que quisimos ser. Y no pudimos. Demosle lo mejor, lo más sueño y más pájaro de nosotros mismos. Inventémosle un nombre, una sonrisa, una voz que perdure por los siglos. Un plantarse en el mundo lindo, fácil, como pasándole haces al destino. Y claro, lo deseamos. Y vino y nos salió glorioso, morocho, engominado. Eterno como un Dios o como un disco. Se entreabrieron los cielos de costado y su voz nos cantaba. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, No habrá más pena, ni olvido. Eran como las seis. Esa hora en que empiezan los bailables. Y ya acabaron todos los partidos. Aplausos. 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 Aplausos.